¿Estás ahí? ¿La tenés? ¿Te gustó, eh? Toma más Está de más La mejor ¡Au! Buenísimo Está decepcionado Está buena ¡Ah! Es deli Grande Pepsi En la playa con Nicolás Márquez No te creo ¿Dónde dijiste? Nueva Pepsi Max Máximo sabor sin azúcar Lo hice La encontré Me mató ¡Alucinante!